Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Recientemente, Engin Akurek sigue siendo objeto de curiosidad no solo por su carrera como actor sino también por su vida privada. Akurek, que tiene una amplia base de seguidores gracias a sus exitosas actuaciones en la serie de televisión que protagonizó, a menudo sale a la luz con comentarios sobre su vida amorosa y su matrimonio. Si bien sus fanáticos y medios estaban ansiosos por conocer cada detalle de la vida privada del guapo actor, su respuesta a la pregunta sobre matrimonio que le hicieron en un programa al que asistió causó gran impacto en las redes sociales. Engin Akurek, quien habló sobre su carrera y nuevos proyectos en un programa de televisión al que asistió recientemente, enfrentó preguntas sobre su vida privada en los últimos minutos de la conversación. Específicamente, ¿qué opinas sobre el matrimonio? La pregunta dejó al famoso actor en una situación un poco difícil. Engin, que ha preferido guardar silencio sobre su vida privada durante un tiempo, respondió a esta sincera pregunta con sorpresa y reflexión durante un rato. Akurek dijo, El matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida y enfatizó que no tenía prisa por el matrimonio y que era importante conocer a la persona adecuada. Sin embargo, esta declaración hizo que los fanáticos se preguntaran, ¿hay alguien en tu vida? También planteó la cuestión. La cuidadosa respuesta del guapo actor a esta pregunta despertó amplia repercusión en el mundo de las revistas. Engin Akurek, en su respuesta a las preguntas sobre el matrimonio, dijo que en este momento no tenía ese plan, pero que no estaba claro lo que le depararía la vida. Estoy centrado en mi carrera ahora. El matrimonio es, por supuesto, un paso muy importante, pero no tengo esos planes en este momento, dijo Engin, añadiendo que el periodo actual de su carrera es bastante ocupado y emocionante. Además, el famoso actor afirmó que cree que el matrimonio no debe ser apresurado y que esta decisión es el comienzo de un viaje que durará toda la vida. Engin dijo, cuando una persona encuentra a la persona adecuada, todo se desarrolla automáticamente. Entonces el matrimonio se convierte en un resultado natural, y enfatizó que tomó este importante paso en su vida con gran responsabilidad. Engin Akurek es conocido como un hombre que no siempre prefiere vivir su vida privada en público. El actor, que suele responder con mucha atención a las preguntas sobre su vida privada en entrevistas y ante los medios, esta vez logró crear un espacio en el que se siente cómodo. Engin, que presta atención a sus límites personales con respecto al matrimonio, cambió de tema centrándose en su carrera y proyectos después de esta pregunta. La razón detrás de su elección de mantener su vida privada fuera del ojo público es que Engin siempre quiere ser recordado por su vida profesional. Esta actitud también es respetada por sus fans. Por otro lado, cada detalle sobre la vida privada del guapo actor sigue despertando una gran curiosidad. Por esta razón, las preguntas sobre el matrimonio se encuentran entre las más frecuentes en todos los entornos donde Engin Akurek está presente. Aunque Engin Akurek enfrenta cuestiones matrimoniales, en su vida actual está concentrado en su carrera. El actor, que ha participado en proyectos muy aclamados en los últimos años, también llama la atención por sus éxitos, especialmente en el ámbito internacional. Engin, que logró un gran avance especialmente con su actuación en la serie de televisión, Sefirin Kazeta, continúa dando pasos firmes en su carrera. Akiurek afirma que siempre toma decisiones meticulosas en su carrera como actor y se asegura de que los proyectos en los que participa sean historias que le afecten profundamente tanto a él como a la audiencia. El actor, que recientemente se ha hecho un nombre con sus proyectos en plataformas internacionales, continúa enorgulleciendo a sus fans tanto en Turquía como en todo el mundo. La respuesta de Engin Akurek a la pregunta sobre el matrimonio en el programa en el que participó generó un gran impacto en las redes sociales. Especialmente en Twitter e Instagram, los fanáticos discutieron este tema e hicieron varias predicciones sobre cuándo se casaría el actor. Con comentarios como Engin parece casarse cuando encuentra a la persona adecuada y su decisión de casarse siempre será especial, los fans también expresaron lo sensible que es Engin sobre este tema. El enfoque tranquilo y maduro de Akiurek sobre este tema aumentó su admiración. Especialmente en una época en la que cada vez hay menos actores que tratan su vida privada con respeto, esta actitud de Engin Akurek revela su diferencia. Si bien sus fans apoyan el enfoque de Engin de que siempre hay que esperar al momento y a la persona adecuada, también esperan con gran curiosidad cuando el actor dará un paso en este sentido. Engin Akurek mostró una actitud que sería un ejemplo para muchas personas con su enfoque del tema del matrimonio. El famoso actor dijo, es importante esperar a la persona adecuada. Es muy importante lo que te aporta la persona con la que compartirás el resto de tu vida y cómo te completa. Por eso una decisión como el matrimonio no debe tomarse apresuradamente, dijo, añadiendo que tiene cuidado con el matrimonio, como con cualquier decisión importante en su vida. Esta declaración revela claramente la filosofía de vida de Engin Akurek y sus prioridades en la vida. Para él, mantener el equilibrio entre la carrera y la vida privada es la base de una vida feliz y exitosa. Este enfoque lo hace destacar como alguien que da los pasos correctos no solo en su carrera como actor sino también en su vida privada. Las respuestas de Engin Akurek a la pregunta sobre el matrimonio en el programa en el que participó tuvieron un gran impacto tanto en sus fans como en el mundo de las revistas. Akurek, que prefiere mantener su vida privada en secreto, recordó a sus fans lo importante que es encontrar a la persona adecuada y darse prisa, aunque no hizo una declaración clara al respecto. Engin afirmó que se está centrando en su carrera y subrayó que está esperando el momento adecuado. Este enfoque del guapo actor demuestra que tiene una perspectiva madura y equilibrada. Los fanáticos siguen de cerca con impaciencia los acontecimientos para saber si habrá algún cambio en la vida de Engin Akurek. Aunque las cuestiones matrimoniales hacen sudar un poco a Engin por ahora, todos aprecian su enfoque maduro en este tema. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!